¡Ya sale beautycita! ¡Beauty, beauty! ¡A ver, dile algo! ¡Dile algo! ¡Magenita, ¿dónde está tu sobre? ¿Dónde está tu sobre? ¡Es una tarada! ¡Hola! ¡Todos hemos dado sobrecitos! ¡Feliz día! ¡Hasta Dios el cita! ¡Ah, por qué el sol es tu, ah! ¡Ole, dale, hijo! ¡Mira, camita de sube, camita de sube! ¡Pero vean los cuatro de sube en pedacitos! ¡En vez de ponerla de sube!